Música Pues yo nunca había estado aquí, pero pues en este momento me sentí en la necesidad de venir por una vacuna acá Y hay que ser agradecidos con esas personas que nos han mandado Dios Que son una bendición para todo el mundo, muchas gracias y que Dios los bendiga Es bueno lo que hacen porque hay mucha gente que no tiene como ir a un médico En el marco del Comité de Entornos para la Vida que lidera la Secretaría de Salud Nos unimos con la Enrol con el propósito de hacer una jornada de salud en inquilinatos Esta zona es Ciudad Paraíso, el proyecto de Ciudad Paraíso Entonces estamos hoy la S. La Vera con la unidad móvil Está la Secretaría de Bienestar Social con la unidad móvil de habitante de calle Está el grupo de zoonosis de la Secretaría de Salud vacunando animales Está el grupo de promoción de la afiliación de aseguramiento Revisando si las personas tienen la encuesta del CISBEN y si están afiliados a una EPS Nos hemos conformado como un comité social para todo el proyecto de renovación urbana Que tiene el municipio de Santiago de Cali Cali progresa contigo Alcaldía de Santiago de Cali